Dígese Esta es la última canción que escribo para ti Me cansé de vivir sin sentido, de pensar solo en ti Si mañana me encuentras tal vez, y en otro lugar, y tú me ves Hace la cuenta, que para ti, no soy aquel Y ahora tú, que me hiciste llorar, tendrás que recordar Que fui tuyo en el alma y perdiste la oportunidad Las canciones tan lindas de amor, que escribí para ti Pensando en ti, confieso, que igual es que aquellas, no escucharas Ya mañana, sé que esta canción, tendrás que escuchar, en la radio sonar Pensarás que por muy maldito, me hizo llorar, de tanto esperar Pero no llores, y sientes por dentro, lo que duele el amor Y entonces vas a ver, lo que vale un gran amor Entonces llorarás, y de mi, te acordarás Los pares Los pares Los pares Si mañana Si mañana Me encuentras tal vez, viendo con otra, y tú me ves Hace la cuenta, que para ti, no soy aquel